Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos aquí en un vídeo de apertura de cartas. A ver, viene la nueva expansión, ya hemos hecho el análisis y ahora por fin podemos abrir estas cartitas. Y si habéis visto el análisis, si no, lo tendréis en mi canal, es el último vídeo que está subiendo después de este. Y ahí tendríamos un pequeño análisis que hicimos de predicciones de cómo pensábamos que iba a ser la expansión una vez saliera. Yo creo que en gran parte hemos acertado en muchas cosas, pero es la primera semana, van a pasar muchas locuras. Y bueno, tenemos muchos sobres por abrir, estáis viendo ahí que tengo 88 sobres solo en rupias, así que ya sabéis de que va a ser un día largo en este sentido. También recordad que tenemos aquí en el baúl nueva expansión, regalitos extras, y también tenemos tickets que he conseguido a lo largo de la expansión, ya sea en la copa, ya sea en otros eventos. Entonces, es un día en el cual hay muchas cosas que conseguir y tenemos una colaboración con Spice X Family. Esta expansión viene con líderes que vienen de ahí a través de las cartas, así que qué mejor momento para abrir sobres como enfermos. Bueno, aquí veis que no tenemos poco que abrir, la verdad, hay bastantes cositas. Y también hay diferentes tipos de compras, esto es lo mismo de siempre. Siempre hay una opción, por ejemplo aquí tenemos como oferta diaria para conseguir sobres, haceres y cristales que nos darían dos puntos de cara al Spark. Y bueno, no está nada mal en este sentido. Aquí sería el objetivo principal de gastar las rupias en esta parte de aquí, básicamente. Y bueno, el resto pues aquí tenemos también con cristales para conseguir más fácilmente los líderes. Y tenemos dos líderes muy interesantes. Tenemos también a Zedinwen y tenemos aquí a la señorita Barbados, que sería mi objetivo para Imperial, la verdad. Y nada, también tenemos aquí el típico ticket de legendario, que no tengo ninguno acumulado, eso me extraña la verdad. Pero ya sabemos, tenemos aquí un montonazo de cosas para abrir. Como podéis ver aquí, todo es por rupias o por cristales. Así que vamos a empezar primero con los sobres que tenemos ya directamente. Y a ver, progresando, y a ver si puedo, porque creo que tengo un poquito la cabeza puesta en su sitio a la hora de traduciros cosas. Y como hay muchos personajes muy interesantes, quiero saber qué es lo que dicen y a ver si lo puedo transmitir. Vamos allá. Primer pack de 10 sobres. Hay una salvajada de líderes en esta expansión, así que más vale que nos toquen. Tengo a Hatsube Miku cuando salió. Y esa mecánica de que los líderes de las colaboraciones salgan también en tiradas, está muy poco muy bien. Y bueno, ya tenemos a la primera legendaria de la expansión. Así que vamos a empezar a traducir. Vamos. A ver, cabecita, cabecita. Ponte en tu sitio. Es muy difícil eso que pase, pero bueno. Bueno, tenemos aquí a Roza, que esta señorita es muy, muy interesante para Imperial. Ahora mismo Imperial está siendo... A ver, hay gente que está probando muchas mecánicas complejas, pero Imperial es vomito a la mesa. Y esta señorita, como ya sabemos en el análisis, si lo podéis ver, tenemos que se transforman las cartas. Y esta no es una menos. O sea, la vemos aquí con su coste 6, 6-6, que es totalmente defensiva, hay curaciones, etc. Pero es que si come, se convierte en un 3-3 que con vínculo tiene asalto. Que puede ser 4-4, incluso 6-6 por coste 3. Es una exageración de carta. Y bueno, vamos a intentar traducir a ver qué es lo que nos dice. Tiene varias formas, porque tiene la evolución esta y la evolución de la otra forma. A ver si tiene textos distintos. Ha dicho un montón de cosas malas. O sea, asesinato... Son diferentes palabras para asesinato y temas relacionados. O sea, a ver, esta señorita es una loca de dos espadas. Es lógico. Oh, esto me suena un montón. No lo sé qué es. Su halten. Ah. Bueno, tienes pocas frases en su forma básica. La visión y la corazón son prof離as. La visión y la corazón son prof離as. ¡No se despegue a la cabeza! ¡No se despegue! ¡Suscríbete! ¡No se despegue! No puedes volver atrás en el tiempo, a la hora de que no puedes evitar algo que ya pasó Cono Hineki, no sé lo que es, no sé lo que es, pero saigo ni deseo es de que ese Kono Hineki, ese Hineki que no sé lo que será, es el último, es el definitivo, no va a haber más Esto de que tengan tantas frases va a ser una locura en este vídeo, y ¡No! ¡No tienes voces! ¿Por qué? Una de las ilustraciones más bonitas de la expansión, me encanta el diseño del personaje, y la ropa está muy bien escogida también, todo lo he dicho Y no tiene voces, mierda, cabrones Bueno, vamos a la siguiente Hemos empezado bien con una legendaria, esperemos que se mantenga Y ya con el resto pues me pararé en algunas que tengan una ilustraciones que me interese o cosas por el estilo Bueno, aquí tenemos a una legendaria de evoluciones de vampírico Está interesante, también es una de estas que se transforman, así que vamos a tener mucho que comentar Bueno, tenemos aquí a Lian y Alfie, que básicamente es eso, es de si comes entonces se transforma en otro bicho más loco todavía Pero que en su forma básica te está ayudando un poquito a limpiar mesas y cosas por el estilo Es un guardia que hace daños de uno a las cosas, así que puede cargarse a los bichos pequeños o molestar muchísimo Y en su forma evolucionada es esto, pero lo salvaje A ver qué es lo que dice, porque son dos voces y vamos a intentar localizar qué es lo que dice cada uno Fue largo del mundo Y también es el guión que hacía, para que este vuelvo a encontrar un problema De ahi, que no te acerque a la 최za del mundo No te acerque a la que este работы No te acerque a la que te acerque a la que eres Cuando te acerque a la que te acerque a la que eres, entonces la que eres Bueno, esto es algo que lo que te acerque a la que eres Y no te acerque a la que eres, te acerque a la que eres Yami no kagesera Yami no kagesera No sé No sé Tiene la misma frase En su forma sin evolucionar Que cosa más rara Y a ver, esta es la forma transformada Que es un 5-5 Que cuesta uno con guardia Que hace Hace esta habilidad Ay, ¿cómo se llama la tía que lo hacía? Que era de Granblue Fantasy No me acuerdo ahora el nombre Pero había una de eso Era de impacto hace 3 puntos de daño Si tienes que matarle con alguien que sobreviva 3 puntos de daño y tiene guardia Es una exageración este bicho Y aparte, el daño que reciba por efectos Se reduce a 0 Que es más estúpido todavía Vale, lo que ha dicho este lo he entendido Yami va kagesera O sea La sombra te comerá Esto no sé lo que ha dicho Es como Así que era el verdadero Es que no sé lo que dices tú, cabrón Bueno Tenemos dos legendarias No está mal Y... No tienes voces Eso... Que desastre Vale, nada por aquí Pero bueno Veis aquí que tenemos cartitas que vuelven Esta carta tenemos 50 versiones de ella Así que mejor Podremos utilizar las diferentes skins Que hemos conseguido de las cartas antiguas También está mano del destino Por el camino Así que A ver si la conseguimos también Esta carta es malísima O al menos en el análisis Vimos que era como muy mala Porque ponerte dos torres Cuando las torres Lo que importa es el El preludio Pues es como ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Eh? La que mola es esta Jaque mate Jaque mate Esto es una exageración Al final de turno Si hay algún combatiente aliado Con 8 o más de ataque En juego Restas 3 al costo Esta carta Esto es para Juegas un rey El rey está ahí Gigante gigante En la mesa Y esta carta reduce el coste Y tienes otro rey Y entonces el siguiente rey Destroza lo que quieras Destroza pero de una forma Súper estúpida Y es una carta más para Jadrez Que es mejor que el alfil Pero ya hemos visto Lo de las dos torres Que bien podía ser En roque Una habilidad que fuera en roque Y perdón Han puesto eso Y bueno Aquí tenemos un amuleto Que tampoco tiene voces Las cartas que quisiera escucharlas No tienen voces Y bueno Esta señorita Si vas a jugar clerical En esta expansión Esta señorita va a estar ahí Porque Dos curaciones Una al entrar Y otra al evolucionar Y que evoluciona de forma pasiva Es algo Algo que es muy fuerte Con Juana Con Juana Esto va a ser bastante salvaje Otra copia Vale Aquí lo que importa Son las doradas Y las legendarias Y a cabo Las plateadas y bronces Te las fabricas en un instante Y si no te vas a conseguir 500 millones de ellas Ya veis Todos los sobres Con bronces y plateadas Malo será Que no tengas todas Las de la expansión Lo difícil será A lo mejor Que tengas todas animadas Pero En las cartas en si Pues tendría 500 millones de ellas Y bueno Tenemos aquí Que no está mal Me han salido Dos legendarias Esta tiene dos avatares Pero bueno Son husbandos Para quien le gusten Los husbandos Aquí tenéis un vampiro Así que ya sabéis Pero Yo voy a seguir Con mi alana Por ahora Esto tiene que salir Algo muy muy exagerado Para que yo cambie Mi alana Por otra cosa Rotoncito animada Ya tengo el playset Completo de ella Vale No está mal Ahora que me toques Más variedad Porque ya tengo Todo lo que quería De esa carta Aunque no No es que sea La clase que más me llama Jugar ahora mismo Clerical Quiero Quiero jugar Nigromante Nigromante En el análisis Lo estuvimos viendo Y me encantó Y vampirico También me llamó Bastante la atención Imperial es fácil Montárselo Al fin y al cabo Así que Por ahí no hay problema Pero Me llamó muchísimo Nigromante Quiero jugar Esa locura de mazo Y para eso Necesito las legendarias Así que Y las dos legendarias Son útiles Para el mazo Que tengo yo en mi cabeza Y por ejemplo Tienes esta carta Que vas a usarla En ese mazo No sé Me llama mucho la atención Pero claro Son seis legendarias nuevas Y mira Tenemos aquí el héroe Este héroe Podría entrar En cualquier mazo Imperial En verdad Pero si queréis Propulsar héroes A lo mejor Esa carta Viene muy bien Porque os tutoria Cosas al mismo tiempo Que está ahí en la mesa Y mata a un bicho Así que Está bastante curioso Vale Por aquí no hay nada Todavía Nada Este Este bicho Es bastante bueno A la hora de ser Absorbido Pero necesitamos El hechizo dorado Que viene con la expansión De Nigromante Necesitamos Nueve cartas Sí o sí De las caras De viales De Nigromante Así que Es una expansión Bastante dependiente De gastar viales O de robar las cartas Y este ha sido Un sobre bastante mierda No tocó nada Hay que tener en cuenta Que También están los líderes Quiero los líderes Quiero a Barbados Quiero los líderes Del anime Y también tenemos Un evento de puzzles Y un evento De enfrentamientos Donde podremos conseguir Bastantes Bastantes Cartas Sobres Rupias Y también está Y otro líder Que sería Anya Bueno Esta carta es muy muy buena Esta carta Aparte de la ilustración Que me encanta La expresión que le han puesto A esta elfita Esto de limpiar Dos huecos en la mesa En forestal Es muy salvaje Porque uno de los métodos Para poder ganar La forestal Era limitarle Los huecos en la mesa Porque Tenía muchos bichos pequeñitos Y no se los limpiabas Entonces no podía jugar Muchas cartas Con esta Robas dos cartas Matando dos bichos Y habilitas dos huecos Y es una exageración eso A ver que es lo que dice Si puede entenderlo Sate Hitomaki To ikuka Sate Hitomaki Hitomaki To ikuka Esa frase la escucho Millones de veces No No estoy tan fino Toshinokousa 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 Ah bien Este hechizo Es la estupidez Más grande Este hechizo Es una estupidez Gigantesca Ya tenemos La primera copia Este hechizo Es la estupidez gigante Porque aquí lo veis De que Roba dos cartas Y se ha absorbido Esa carta Influen De daño A todos Los combatientes Amigos Por tres Roba dos cartas Y haces un área Pero fijaros lo que hace Por siete Invoca cinco combatientes aliados De clase Nigromante Diferentes entre sí Con costo original De tres O más Absorbidos Con poder de asociación Y los destruyes Si el bicho No puede ser destruido Como la legendaria De Nigromante Pues se queda ahí en la mesa Y matas todo lo demás Por lo tanto Él Consigue lo que querías Y hay algunos que tienen Un de las voluntades Muy estúpidas Como el de coste 3-0-1 Que cuando muere Te pone un guardián gigante Y está muriendo O sea Es una estupidez esta carta Es muy muy buena Pero Te reduce a que Estéis jugando al turno siete Esta carta también es brutal Para 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 locura Esta es una de las cartas Esenciales para locura Te hace dos tis de daño Dos tis de daño Es una locura esta carta Es una estupidez Y estás robando cartas El mismo tiempo Así que ¿Qué más quieres Con Con vampírico? ¿Qué es esto? Además teniendo en cuenta Que ahora mismo Se han ido Algunas cositas Que Te impiden Llegar tan fácilmente A venganza Como teníamos antes Pero La locura sigue estando Vamos Legendarias Porfa Estamos en una pequeña sequía A ver si se repuebla Con líderes Como este No Este es el único Soporte Que ha llegado así Más o menos Para dracónico Se está Ahora mismo Potenciando Rampeo Con el amuleto De las fuentes Y tal Que hay una especie De OTK Por ahí escondido Pero No sé Es raro Ese mazo Si te dejan Rampear Pues vas a hacer Cositas Así Cuatro cosillas Y ya está Pero Funciona Ya he visto Algunos mazos Que están Yendo a la OTK Y bueno Habrá que ver Cómo funciona Todo a lo largo Esta semana Esta semana Es la semana Experimentación Al fin y al cabo Así que ¿Qué vamos a hacer? Es lo que toca Nada por aquí Tampoco Tampoco me han tocado Ilustraciones de cartas Especiales Que también en las hay Hay cartas Que tienen otra ilustración Esto está yendo Un poquito y mal Pero bueno Tenemos ochenta y tantos Sobres por delante Así que No está tan mala Cosía A ver Y falta una hora Para el resediario Así que Vale Pues nos vamos Ahora ya directamente Aquí A gastar Los Las rupias Y a ver Si tenemos suerte Y nos viene Una cosita de la vida Voy a conseguir Un cuarto del Spark Hay gente que ha abierto 500 sobres El día de hoy No sé Ni cómo lo habrán hecho O esos serán Los que les están Proporcionando el dinero A The Games Pero Ha sido como de ¿What? ¿Ya tenéis todos los líderes? Sí Y alguno diciendo Sí Es que abrí 500 sobres Es de ¿What? ¿500 sobres? Enfermo Mira que tienes Toda la expansión Para ir abriendo sobres Pero no Día uno 500 sobrazos Es de ¿De dónde sacas Todo eso? Las rupias ¿Qué pasa? ¿Llevas 5 o 6 expansiones Sin abrir Ni un solo sobre? No sé Venga Está saliendo Unas muy malas Ni siquiera doradas Tío Venga Al revés No No funciona así Esta carta me encanta Bueno No me encanta Tanta hora que la veo Así en detalle La verdad Me parecía mejor De la otra forma Pero bueno Esta es una carta Que es para También locura Te pone demonios Tacetics de daño Y si la juegas Con evolución Te pone chorritos Demonios en la mesa Y prácticamente Ya te das en locura Con ella sola Así que No está mal No está nada mal Tiras el hechizo En el turno 2 Tiras esta en el turno 3 O en el turno 2 Tiras una esta Tiras el hechizo En el turno 2 Y tiras esta en el turno 4 Y ya te das la locura Sí o sí Entonces Está bastante Bastante chulo Dos legendarias Ni tan mal No son lo mejor del mundo Porque No lo son A ver He estado desde Runico La de Runico esta Tiene la capacidad De que por coste 7 Te roba 5 cartas Y le baja el coste a 0 A todas Y tal Y entonces Las puedes jugar Hasta final de turno Pero claro Esta es más en cara De combatientes Si tuviéramos hechizos Muy extremadamente salvajes Que sirvieran para esto Pues mira Ni tan mal Pero claro Dependes enteramente De lo que te venga detrás Así que Ahí está mi pequeño No me interesaría mucho Pero bueno A ver si el midelo este Tiene una voz que pueda entender Está preguntando Si le dejarías ver algo Pero no sé Si algo que es Ah mira Esta lo entendía bastante bien Saigo no Michi Es el último camino Hirakouka Lo abrimos Es como Me recuerda A Full Metal Alquimia Es como Vamos a abrir las puertas De la luz Es como Es como Es como Es de Es espectacular Es de Oh Menudo diamante Encontrado por aquí Koko Made Toa Koko Made Toa Es Hasta aquí Llegado No No está Personalificando Solo sobre Sí mismo Sino La situación En la cual Él está Me faltaría esa pequeña frase Una pena A ver, he evolucionado La primera parte no la he entendido Pero Mokuteki Dakeda Está diciendo de que Es como si El sentido de la frase De no tengáis como rencor Es por el objetivo Es como el fin justifica en los medios Y haber evolucionado O bueno, transformado Esta es la primera frase Miakita yo Miakita yo No sé ¿Coco de hateru ka? Kudaranai Kudaranai Es estupideces Así como despreciando Lo que te han dicho O algo así A ver, Kono Tenonakani Es de Lo tengo dentro de esta mano Pero no sé Es como si tuviera El poder lo tengo en mis manos Ni lo voy a intentar Ni lo voy a intentar Y a ver la autoridad La autoridad Que es esta señorita Es la legendaria neutral Es la que introduce La mecánica de absorción Y Combatientes de clase neutral Hechizos y amuletos O sea Reduce un poquito Las cosas que puedes hacer Pero bueno La mecánica no me parece La mejor en el mundo Es una carta para poder rampear Que la tenemos así neutral Para todo el mundo No tienes que tener punto No tienes que evolucionarla Para conseguir el rampeo Pero si tienes que Tener Los puntos de evolución activables O sea Sería turno 5 Si vas primero Pero bueno Es un rampeo Que está ahí Y ya os dije Dracónico Tiene que rampear Así que esta carta No está mal en ese sentido Y no gastar evoluciones en ella Pues puede ser bastante curioso Ese también A ver lo que nos dice La frase está sin terminar Entonces no sabría cómo expresar Orla en español Pero es como de No, esto no Es muy raro traducir Una frase que está incompleta Pero que tiene significado En otro idioma Un sentimiento Y con un desastre Que no haya Beer El efecto El efecto El efecto En danger El efecto Cuando hablan Una mujer Como esta Así con la voz Tan para atrás Es Me cuesta Mucho entenderlo Es como cuando Una voz masculina Así de hombre mayor Arrastra las palabras O una voz de niña Esta es la última Es de no pude salvarla La Saiho lo ha hecho muy bien Con la voz esa de arrepentimiento lloroso Está muy bien hecha esa voz No sé, no sé, no sé lo que dice Pero bueno, y la versión esta transformada sería para aumentarte la vida máxima de una forma estúpida Al mismo tiempo que haces un deraz a él Que estás reduciéndole la defensa a todos los dichos de la mesa Y eso puede vivir en contra ciertos enemigos, ya os digo Pero claro, tiene que estar transformada Al ser transformada ya cuesta 6 Ahí está Es como una Karil pero sin la potencia de Karil Es como raro en ese sentido Pero bueno, es una opción Que tenemos por ahí disponible Y han tocado dos legendarias Menos mal, después de la sequía que empezaran a salir cosas buenas Y ahora líderes Venga, venga No, pero dos héroes, en serio Entre todas las cartas, dos héroes No están mal los avatares Vea, 51 sobres Vea, camino es largo por delante Otra vez, dos doradas que ya teníamos No está tocando nada de lo que quiero ¿Por qué? Dame doradas Y legendarias Tenía que haber dicho Dame legendarias Así hubiera saltado legendarias En lugar de darle la dorada Dame legendarias No Este es el peor sobre ¿Qué puede salirte? Este, ¿cómo? ¿Quién es legendarias? Toma Te voy a dar exactamente Lo mínimo que te permite el juego que te dé Que es una plateda El resto produce Otra vez esta Que ya tocó al principio del todo Las neutrales son todas Con la temática de los ángeles Pero son los ángeles 1-3 Con cura Que no sé No me llaman en verdad Dirías que Imagínate que das una carta De todos los ángeles Todas las cartas que son ángeles O que tienen ángel en el nombre Pegan con la defensa Y tienen asalto Entonces dices ¡Ostras! Ahora sí Pero tal y como están Son un montón de bichos pequeñitos Que no son tu fuente primaria Y a daño No es que estés hablando De que estás en clerical Con fragmento Que tienes los bichos Con asalto y guardia Y entonces se bufan con el templo ¡Mira! Primera Primera de las cartas De negromante que quería A ver, esta no es la más importante No lo es Pero es una carta que Si estamos con el mazo de funerales Que va a ser Sí Si lo montes Un mazo súper caro Porque tenemos Todas las legendarias que vienen ahora Las doradas que vienen ahora Y legendarias de antaño O sea Es un mazo caro Entonces si teníamos la habilidad activada Después con el funeral este Estamos haciendo triple funeral Que matas tres bichos Y ya tiene asalto Entonces si tienes la habilidad De funeral puesta Estás haciendo Una oleada de daño descomunal Estás bufando A la otra legendaria Esta de negromante Que cada vez que muere un bicho Gana más dos más dos Y esta tiene asalto Así que Puedes hacer un daño muy estúpido Y a ver qué es lo que dice Porque Aunque vemos a que la waifu No es ella la carta Es este Este es el tío Y el avatar que me va a dar es este No la No la mereneta esta Porque Es como Es un cadáver que lo está manejando él Y He visto a uno de Twitter que decía ¿Cómo? Yo quería el avatar este Me ha dado este A ver A ver qué es lo que dice No, porque arrastra las palabras ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Corramos un estúpido velo ¿Qué demonios ha dicho? Que alguien me lo te produzca ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esa palabra? Y voy a estar escuchando esa carta Cada vez que la juegue No A ver si saliera alguna skin para ello Venga, venga ¿Skins? Nada Ya tengo cuatro copias de este No, por favor Además las cartas del anime de Space X Family Cuadran muy bien el personaje con la carta que les representa O sea, hacen cositas de ese estilo Ya tenemos copias Bien Ya tengo tres de nueve Tres de nueve, venga Cuatro de nueve No está mal Ahora, quiero las legendarias Que es lo difícil Tú no ¿Veis? Lo que os decía Además es que Está mirado yo Ni siquiera miran en la misma dirección los ojos Este está mirando Hacia aquí Y este está mirando para allá Dame a Yoru Yoru La del anime Que su carta legendaria De vampírico Está tan loca Como ella No Ya tengo varias copias De la cortina de fuego Ahora tengo demasiadas copias de esta Vamos Dame Dame cartas nuevas Legendarias Por favor Todas son cartas nuevas Entonces Ahí Y esta Desde lejos parece más bonita Joder Dame el favor Juego Hazme el maldito favor La embajadora Esta no está mal No está mal Es un bicho interesante Que El problema es que Está relacionado con los ángeles caídos Pero bueno Transformas a un aliado A un ángel caído Y si tienes un ángel caído Entonces robas carta Tienes que tener Bastantes ángeles caídos Para sacarle el partido A lo de robar carta con ella Pero eso es uno Uno Que puede hacer Que un bicho Pegue dos veces ¡Otra vez tú! Que no No me interesa Rodico Esta expansión Es como si me salieran Cosas de Dracodico No me interesan Ni un solo líder Por ahora Eso es preocupante Ay Dios Y además El ratio está siendo Bastante precario De legendarias Otra vez tú Otra vez tú Otra vez tú Que no me va a salir Ninguno del anime En serio Ahora va y me toca De forestal Que forestal Pinta bien Pero es que No me interesa Y el líder De forestal Del anime Es Bond Dos De copias de esta Dos Menos mal Pero quiero la otra Esta no es la esencial La esencial Es la otra Legendaria El tío Que se vuelve Coste 7 Esa es la importante De verdad Nada Lo de que me toque Una legendaria Cada 7 sobres Que era la media Que yo tengo En mi cabeza De siempre No se está cumpliendo Solo quedan 38 Vamos Dame cosas buenas Estoy llorando Como un niño pequeño Pero quiero cositas Después lo bueno Que tenemos un ticket De estos Para los sobres Prefabricados Que se puede rellenar Un poquito Con legendarias Pero Aparte En el mazo Este que os digo De Nigromante Vuelven legendarias Que no se jugaban Como el esquerdo Pirata Como también El Esqueleto Que mueve Todos los turnos Cuando muere Que vuelve a entrar En la mesa Y cosas así Va a ser un mazo Extremamente caro De fabricar No es mal Que tengo bastantes Viales Y tengo muchas Cartas antiguas Para poder fabricar Praticamente lo que quiera Pero Es una inversión Bien tocha Que probablemente Mucha gente No lo juegue Ese mazo Por el mero hecho De que no se lo puedan montar Para ladder Pero en torneo A lo mejor sí Porque Te regalan las cartas Durante el torneo Ni una sola legendaria En este 28 28 Y no me ha salido nada De lo que de verdad quiero Hay pocas cartas Que quiero De verdad Ok Legendaria de Dimension A ver Dimension también recibe Bastante soporte Y pinta interesante De ser jugada Y este No está mal En ese sentido Porque Puedes Jugar varias cartas Y después Matarlas con este Este ganaría Muchas estadísticas Y si las estadísticas Son pares Está pegando Una burrada No Si son impares Está pegando una burrada Si son pares Te está reduciendo El coste A las cartas A la mano Y robando cartas Entonces El tema Para ser impar Que adquiera Ataque impar Es que tienes que tener Dos bichos diferentes En mesa Eso Puede dificultar Alguna cosa Pero siempre puedes Tener una marioneta Que también Hay soporte de marionetas Y pones la marioneta ahí Que es un Un 1-1 Y ahí siempre vas a poder Conseguir la parte par Pero este es un bicho Que me recuerda mucho A una carta que ya tuvimos En En Dimensional Que era la de Princess Connett La emperadora O algo así Se llamaba Que también hacía 7 daños Y te curaba 7 Y bueno A ver qué es lo que tiene que decir A ver si habla como una máquina O como una persona ¿Recordáis lo que decías De que no arrastren las palabras? Pues el eco exagerado también No sé si dice Itai O Itami Porque el maldito eco Me lo impide No tiene sentido Intentarlo No tiene maldito sentido Intentar traducir a este bicho Y me ha tocado Ni maldito encima En Dimensional Es una clase que se puede Se puede jugar Relativamente bien En esta expansión Tiene capacidad de hacer Mucha mesa Tiene muchísimos artefactos Baratos hoy en día Hay mucho soporte Para que esos artefactos Sean jugables Y las legendarias La otra legendaria Va muy relacionada con ellos Así que Ni tan mal Incluso podemos jugar Los artefactos Por coste reducido Y después tirarles Si el cacharro está encima Que puede ser bastante curioso Yo puedo hacer bastante daño En ese sentido Imagínate que le juegas ahí El que tiene asalto Coste 4 Y algo más Algo que tenga Daño Daño impar Que el problema Es que los que tienen asalto Son todos de daño impar Así que sería difícil Pero Tendrías otro bicho En la mesa Que tenga uno de ataque Y entonces Harías el daño Con asalto con ellos Y después Le cascas esto Y hay una posibilidad Bastante Bastante creíble De que puedas hacer OTK A ver Se ha ido Deus Ex Que era una Una cosa que permitía Jugar un montón de Artefactos De una forma muy estúpida Pero También Sin Deus Ex Se puede jugar Con lo que tenemos Ahora mismo En esta clase Nada por aquí Tampoco Joba Ni cartas Con diferente estética Ni Líderes Ni la legendaria De nigromante Que quiero Vamos señor juego Por favor Deme cosas KMR Yo te invoco Si es que recurrir a ti Señor KMR El todopoderoso Es un recurso A rastrear A invocar Al dios De este juego Pero Por favor Dame un poquito De tu suerte Y sabiduría Basta que lo digas Para que me toque Otra vez Todo bronce Está cargando Está cargando La legendaria Está cargando El líder Ahora me va a tocar Toda la familia En el mismo sobre Venga Toda la familia De Space X Family En el mismo sobre Please Eso sería La mejor captura Que puedo hacer Para el canal Por favor ¿Por qué no quieres Darme Cosas? Es que no está Tocando nada Esto ya es interesante Me cago en tu De pocas doradas Me están tocando Demasiadas copias Y del resto Nada ¿Para qué quiero Tanto héroe? Son viales Para mí Perdón Y últimos 8 Que mal esto Compensa por favor Juego Compensa Que estás cargando Estás ahí Reservándote Deja de reservarte Dámelo Así no es Que termine el vídeo Con un banger De una carta Es espectacular Que queremos todos Esta tiene una Estica Mira Esta es una skin Diferente Porque Es totalmente Distinta a la estética Mira Me gusta bastante Esta Ostras Me encanta La ilustración Esta Es muchísimo mejor Que la versión básica Bueno Algo decente Por fin Una estética Diferente Ahora Estética a través De De líder No Bueno Dos doraditas No está mal Están saliendo Bastantes doradas Pero quiero legendarias Por favor Las doradas Las doradas Solo cuestan 800 Las legendarias Te dan Un avatar Dos veces Con estética Distinta Esta tía Ok Muchas doradas Otra vez ¿Otra vez tú? A ver Es una legendaria Quería una legendaria Pero Otra vez tú Dame una del anime Aunque sea una Aunque sea el perro Me da igual Quiero una del anime Es el último sobre Nada ¿Veis? Es muy bonita Esta funda de cartas Y la ilustración Es espectacular Ostras Que bonita Es esta Es muy bonita Muy 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 bonita Pues Ya está Ya no me queda Nada más que abrir Que desgraciado soy No hay nada más ¿Verdad? No Aparte Si os toca Barbados Y tal Tendríais aquí Un fondo especial De barbados Que es también Espectacular Y bueno Aquí tenemos El desafío Que os digo Esto es para conseguir Un montón De De Rupias Y os regalan A esta señorita Con que cumpléis La primera misión Aparte Ya veis Hay estéticas Para cartas Muchísimos avatares Y sobres Que son lo importante De verdad Y Yor es el boss Final Al fin y al cabo Que es lo importante Y Esto pues nada Será hacerlo Para conseguir las recompensas Y a ver si con esto Consigo más sobres Si puedo conseguir Las cartas que quiera De verdad Y vamos a ver un poquito El registro De que es lo que ha salido Que creo que es bastante malo Para la cantidad Tan exagerada De sobres que tenía Ay Dios mío Cartas sobrantes Después tengo cartas Que hay que Tirar bastante de ellas Pero fijaros Tengo aquí Unos cuantos viales Así que no hay No hay problema En ese sentido Y vamos a ver En la última expansión Vamos a ver Las legendarias Que son muy poquitas Joder Si son pocas 6, 7, 8, 9 9 legendarias De las cuales Esta es la La más La más Que mayor interesa De todas Esta es bastante buena Esta es muy muy buena Para jugar así De forma Ya Quiero jugar Pero De todas las que quería Esta es la única Que me ha salido Fijaros todo lo que hay disponible Estas cartas Esta es la carta que quiero Esta es una exageración Estupidísima Que le das de comer Cartas de negromante Y por negromancia 4 Agregas Desde tu mazo A tu mano Al hacer un combatiente De clase negromancia Con última voluntad Estas robando carta Gastando negromancia Y no Pepes No gastas maná Para ello Es una exageración Y si se transforma Es este estupidísimo Bicho Que Con el hechizo Te lo fabricas Porque Tú lo haces así Lo transformas Le has dado de comer A él Bichos que quieres que aparezcan No das de comer Más de 5 bichos Y después tienes el hechizo Y este Como cuesta 3 o más Pum Entraría con el hechizo También puedes darle de comer Cartas que tengan menos De coste 3 Y entonces no entrarían Al Al cupo de cartas Que te pone el hechizo Pero Es eso Que este entrega gratis Limpias toda la mesa Él no puede morir Porque es un AX Y se bufaría con 4 bichos O sea Instantáneamente Tendría Más 8 Más 8 Es una locura Es una locura Este bicharraco Pero bueno No me ha tocado Tendré que fabricármelo Y nada Os dejo ya por aquí Que ya Este ha sido un vídeo Bastante Bastante largo No quiero Comeros más de vuestro tiempo Y Nada Os deseo más suerte De la que he tenido yo Es bastante sencillo Que tenga más suerte que yo La verdad Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Nada de lo que quería salido Menos tú Y no eres la importante Adiós